Buenos días amigos, estamos aquí en la frontera entre Dagestán y Chechnya, en Rusia, en el sur de Rusia. Este punto que está aquí precisamente es un control fronterizo entre las dos provincias, entre los dos oblasts más polémicos de este gran país. Chechnya y Dagestán son las dos provincias las cuales todo el mundo les aconseja que no visiten. Cuando usted viene a Rusia, la mayoría de las personas le dicen no vaya a esos dos lugares, son las provincias más peligrosas del país y es que se han ganado esa fama a través de los años. Estas dos provincias o estos dos oblasts han sido víctimas de constantes ataques terroristas, de grupos armados, ilegales, extremistas, islámicos, separatistas, guerrillas y en fin, un poco de horrores que las ciudades y los pueblos de este lugar de Rusia han tenido que soportar a través de los años. Entonces hoy estamos aquí haciendo este video, atravesando de una provincia hacia la otra. Vamos a recorrer hasta lo más sur que se pueda en el mar Caspio. Uy, acaban de tener un accidente de tránsito allá en mis espaldas. Ah, se acaban de estrellar feo esos dos allá. No sé con qué me voy a encontrar en el camino, no tengo ni idea. Ya hubo un accidente de tránsito, hay ovejas detrás de mí. Tengo un auto que alquilé en la ciudad, en la capital de Chechnya. Este carrito nos va a llevar a algunos destinos en el video de hoy. No sé qué va a pasar, pero seguro que estará interesante. Acompáñadme. La misión de este video es muy sencilla, es muy simple, no descansar hasta encontrar al monstruo del mar Caspio. El monstruo del mar Caspio. Es una estructura militar impresionante de los soviéticos. Una nave como ninguna otra de tamaño mundial. Y la vamos a explorar en el video de hoy. A esta aventura no voy solo, aquí tenemos a Vlad, un parcero de Moldovia, Italia, que conocí en el viaje y le dije y me quiso acompañar. Hermano. Hola amigos. Y pues tampoco quería viajar sin la compañía de un local, este parcero ruso, que nos va a servir de traductor. El problema es que, pues obviamente habla ruso, pero no habla inglés. Así que yo no sé cómo estará esa traducción. Hermano, deseanos buena suerte. Bueno, nos fuimos en este ladita. Solo nos quedan 4 horas y 26 minutos para llegar al próximo destino. En este carro, que el timón está más duro que una papa sin cocinar, manual, este ladita que está más destartalado, pero me costó 30 dólares por dos días. Estamos acá haciendo una parada técnica para comer en lo que yo creo que es un restaurante. Esto de aquí. Este es el vecindario donde acabamos de almorzar. Ahí tenemos las calles de este lindo lugar. Vean cómo lucen. La señora llevando la comida por allá, los edificios, algunos techos de alguna tienda, algún restaurante ahí que vende comida en la calle. Hay muchos lugares de Europa que podrían parecer bastante tercermundistas. No todo es la Torre Eiffel. No todo es inclinado como la Torre de Pisa. El primer contacto con la gente aquí ha sido muy amable y la verdad que todas las personas que están allá nos miraban como... con cara de, wow, ¿de dónde es esa gente? ¿Qué hacen acá? Porque esta zona de Rusia realmente es cero turística. Por todo el conflicto que ha habido durante los años ha ganado una muy mala reputación. Pero, pues como casi todos los lugares peligrosos del mundo, mucha es la fama más de lo que en realidad es. Y ya este primer contacto con la gente estuvo bien interesante, estuvo muy amable. Y todavía nos queda una hora y media recorrido al siguiente destino. Destartalado, pero ahí vamos. No nos abandona. En las carreteras rusas por aquí. Veanlo. El mismísimo. Está la placa rusa. El ladito. Ahí vamos con el ladito. Vamos bien, vamos bien. Son las seis y media de la tarde y todavía no llego al destino, pero me encontré algo aquí en la carretera que se los tengo que mostrar. Y es este edificio de aquí. Este edificio acá es muy importante. Vean la estética que tiene esta estructura. Ustedes dirán, pero qué Juan, muy normal la cosa, muy tranquila. Es un edificio cuadrado y ya está. Esto no es un edificio cualquiera y ¡guau! Esto por dentro está inclusive aún más interesante. Pero antes de entrar, déjeme explicarles por qué tanta locura con este edificio. Esta pared de aquí. Esto es un mosaico. Estos son los mosaicos típicos y clásicos de la Unión Soviética. Eso quiere decir que este edificio está aquí desde los tiempos en el que este país, si fuera un país donde estamos en este momento, Dagestán, cuando era parte de la Unión Soviética. Estos eran los tipos de construcciones que encontrábamos en el camino. Así este territorio fuera musulmán, no importa. Estaba dentro de esa gran unión. Y cuando usted está en las carreteras y ve este tipo de elementos, esto es parte de la historia. Y lo tapan con una vaina que venden vajillas y porcelanas allá a la esquina. Están tapando un monumento histórico, amigos. ¿Y qué pasa? Por dentro, todas las paredes son mosaicos. Todo, todo, todo es mosaico. Y esto por dentro, son más mosaicos todavía. Vean, esto de aquí no tiene mucha forma que digamos, pero esto de aquí parece como si fueran dos guerreros de la época por las vestiduras que tienen. Ustedes saben que los mosaicos de los soviéticos cuentan historias de guerra, de batallas, de victorias. Y están compuestos de este tipo de piedritas, de elementos coloridos. Y así hacen toda la figura. Y para mí es muy emocionante encontrarme con este tipo de estructuras. Porque de verdad que son estructuras históricas de lo que fue en algún momento esa gran unión soviética. Entendamos por un segundo que Dagestán y Chechnya, en los tiempos de 1800 por allá, eran países, eran repúblicas completamente independientes. Y cuando llegaron a formar esa gran Rusia en ese entonces, fueron invadidos por el imperio ruso. Muchas guerras civiles van y vienen. Hasta que los rusos ganaron y se quedaron con todo esto. Y esto hace parte de la federación rusa. Así les den un tín de autonomía. No importa. Son parte de Rusia. Entonces por eso, amigos míos, no es una sorpresa de que este pueblo lleve cientos de años en batallas y en guerras. Guerras civiles. Para liberarse de ser parte de Rusia. Para volver a ser un país como lo era antes. Algunas veces de forma violenta. Algunas veces de una forma un poco terrorista. Así, señor, guerrillas. Porque no muchos están de acuerdo con ser parte de la Gran Rusia. Y mucho menos teniendo tantas diferencias no solo idiomáticas, sino religiosas. Y por eso estos lugares de aquí están condenados a una infinita batalla por la liberación. Y eso es lo que los hace peligrosos y tener esa mala fama. Las ciudades de estas provincias han sido destruidas infinidad de veces en búsqueda de la libertad. Mucho, mucho tiempo atrás. Cientos de años. Y ahí vamos, muchachos. Ahí vamos. Vea que hoy en día esto sigue siendo una parada de autobús, ¿no? Estamos justo enfrente del edificio. Y sigue siendo aquí el mismo punto para recoger pasajeros. Ahora en realidad lo que toca es continuar el recorrido. Porque son las casi 7 de la noche. No he dormido un carajo. Dormí solo 5 horas. No sé la ciudad a la que lleguemos cómo vaya a ser. Voy a mirar a buscar un hotel cualquiera por ahí en la calle o lo que encuentre. Hemos llegado, muchachos. Esta casa de aquí atrás, en este barrio misterioso, de una ciudad misteriosa llamada Derbet. Es el hotel de esta noche. Vamos a mirar, es un hostal. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Cansado, hermano. Qué manejada tan larga. Estoy cansado. Apenas toqué la cama, me va a caer profundo. Bienvenido. Sí, señora. Bienvenidos a la casa. Está chistoso el lugar. Está bien raro. ¿Puedo irnos? ¿Puedo irnos con nuestros coches? Sí, sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no. Ella le dice, que no, 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 no. Ella no puede leer lo que hemos librado hoy. ¿Dias? ¿Dias? Sí, sí, sí. ¿Cuál quieres? Este, esto, aquí arriba, estas dos aquí. ¿Ah, esta y esta? Sí. ¿Las dos? Sí, sí. ¿Y este? ¿Si quieres este? No, no. No, no, no alcohó. Ah, no, no, alcohó. No, no, no alcohó. No, no alcohó, así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. E este, ¿quieres? No, 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 sí, no, no, no. Con este muchacho de allá, con mi amigo Y estas son las camas y este es el cuento aquí Nos vamos a dormir mañana a las 8 de la mañana Madrugar, desayuno y seguimos en la búsqueda Del monstruo del mar Caspio Esto hasta ahorita comienza muchachos Nos vemos más tardecito Muy buenos días muchachos, ya es el siguiente día Tengo cara de cansado, ni siquiera me bañé En ese hotel, no había toallas No había ni siquiera un buen sistema de agua Pero no importa, estamos aquí con el Lada Preparados y listos para continuar La aventura Vamos a darle, estamos cerca Espero que logremos encontrar el Verdeco Monstruo Y que todo esto haya valido la pena Para encontrar, ¿qué dices? Para encontrar ¿Estás listo para encontrar el monstruo? ¿Sí? ¿Pero esto? ¿En qué idioma? En Italia Estamos prontos para encontrar el monstruo Estamos Estamos prontos Estamos prontos Estamos aquí echando gasolina En una estación de servicio Pero quiero mostrarles Mientras el hombre allá muy amablemente Le echa gasolina al auto Este stand donde venden frutas Vean Esto es Rusia Ya me entienden más o menos Cuando les digo que me recuerda Pues a los países De pronto de nuestro querido continente Un poco más como latinos Más de el rebusque Vendiendo frutas Vendiendo sandías Vean las sandías Están gigantes Están lindísimas además Vean eso Y el auto aquí repleto de sandías Usted viene, compra su sandía Y sigue para la casa Miren, aquí en este país En esta región de Rusia Por lo menos Hay muchos que están vendiendo frutas Así en la calle Estamos a 10 minutos De encontrar al monstruo Nos tocó meternos Por esta carretera Vamos a ver Si logramos encontrarlo Listo amigos Ahí dije el carrito Porque llegamos a la playa A la playa del mar Caspio Vamos a caminar sobre la playa En busca del famosísimo monstruo Para contarles finalmente De qué se trata el monstruo Este es el camino Que tenemos que recorrer Y empezar a caminar el borde Estamos en una zona Completamente rural Completamente campesina De la región aquí en Rusia ¿Qué piensas De la cosa que tienes En frente de tus ojos? Es tan pequeño Es tan pequeño, ¿verdad? Wow Piccolo, piccolo No Mírame 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 A nuestro querido Monstruo del mar Caspio ¡Uff! Venga, los muestro de cerca Y les cuento Por qué esto es tan importante Para la historia De la humanidad Si se fijan bien Aquí por debajo Tiene la estructura Muy similar A lo que es por debajo Un barco Porque él siempre Está flotando en las aguas Hasta que encienden Los motores Si nos ponemos aquí Bien en la punta Punta más abajo de él Esto es un barco Por debajo Es igualito A la misma estructura De un barco Y estos son los motores Que en dirección Hacia el agua Empujan El gran monstruo Haciendo que se levante Dos, tres metros Desde la superficie del agua Y así pueda agarrar Velocidades increíbles De cuatrocientos, quinientos Y cercano a los seiscientos Kilómetros por hora Nos vamos a meter aquí Un poquito en la sombra Uff Estamos literal Debajo De las alas Del gran monstruo Del mar Caspio Qué cosa tan impresionante Y tan increíble Y un poco intimidante Si ven cómo tiene la forma Las turbinas van arriba Y las alas van por debajo Y aquí está la cabina de control El capitán Miren esa forma Tan especial Para que damos la diferencia Esto es el El matrimonio O la mutación Más bien De un barco con alas De un barco Aéreo Si lo podemos decir De alguna forma O pues En palabras técnicas Un ecrano plano Después de la segunda guerra mundial Y durante la guerra fría Entre Estados Unidos Y la unión soviética Había mucha tensión Y ambas potencias Estaban empeñadas En mostrarle al otro Quién tenía más juguetes de arma Quién tenía más ejército Quién era más peligroso Quién tenía más poder Y los soviéticos Decidieron invertir Sumas grandes de dinero En construir este monstruo Este crano plano Que tenemos a mis espaldas Conocido coloquialmente Como el monstruo Del mar Caspio Los países Estaban empeñados En buscar una solución Para poder transportar La mayor cantidad De gente O de soldados De sus fuerzas armadas Posible Había submarinos Había aviones Había todas las formas De transporte Que usted se imagine Y los soviéticos Dijeron Un momento ¿Por qué no nos inventamos Un barco con alas Gigante Que pueda transportar A grandes velocidades A todos nuestros soldados De aquí para allá Y así intimidar al enemigo Y ganar respeto Y así nació El crano plano Y no solo servía Para transportar militares Sino que también Estaba bien equipado Para destruir Lo que se le acercara Y estuviera a su alcance Ahí se ven muy claramente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis estaciones Para lanzar misiles Entonces un ruso De la época soviética Inspirado en unos planos Alemanes Decidió venderle la idea Al primer ministro soviético De aquel entonces De construir esta gran máquina Ese señor se llamaba Rostislav Y le gustó tanto El diseño A la Unión Soviética Que le dijeron Tiene presupuesto indefinido Para que construya El verraco pajarraco Presupuesto indefinido Y esto fue lo que construyó El man con esa plática Este fue durante muchos años Entonces Y durante toda su vida El avión Si se puede poner en la categoría Más grande del planeta Hoy en día Si ponemos a este artefacto En la categoría de aeronaves Sigue siendo El segundo más grande del mundo A pesar de que ya no está funcionando Y está pues destruido Hace muchísimos años El avión más grande del planeta Está en Ucrania Y después Aún en la actualidad Este se lleva al segundo lugar Imagínese usted estar en esta playa Y ve que un barco pasa A 500 kilómetros por hora Y lo hacía de manera silenciosa Es por eso que cuando los americanos Se dieron cuenta Que los rusos Tenían este tipo de maquinaria Se pusieron las pilas A invertir No en construir algo similar Sino invertir en espionaje Y venir a la Unión Soviética A ver qué es lo que están haciendo Los rusos con este tipo de maquinarias Para qué sirve este aparato tan raro Qué fue lo que construyeron Cuál es el objetivo Y ahí viene tantas historias De espionaje Y tantas películas Que vemos en Hollywood Entre rusos y gringos La vaina es que un día Iba un piloto manejando el aparato Y lo estrelló Hubo una gran ola Con un buen viento fuerte Y en vez de poner el barco Hacia abajo Para que tocara el agua Lo subió Y de alguna forma lo estrelló Los rusos Lo que hicieron fue recuperarlo Y ponerlo aquí en esta playa Lo sacaron del mar Ahí está el mar Caspio Y lo sacaron y lo pusieron aquí Y hoy en día Esta es una playa Donde vienen los locales Es un lugar no turístico Yo estuve hablando con varios rusos Y nadie sabía Cuando yo les decía Que venía a ver el monstruo Nadie sabía que estaba hablando Pero la gente de aquí De estos pueblitos Pues viene aquí a sus playas A pasar el día A tomar el sol A meterse al agua Y este es el escenario Que ellos ven hoy en día Los ecranoplanos Ya no existen Ya no hay ninguno Sobre la tierra Que esté funcionando Así que esto es simplemente Un museo De lo que alguna vez Fue el intento Del hombre Por conquistar Las altas velocidades Del agua En un artefacto de guerra Que nos queda como recuerdo Y podemos venir a visitar Para poder entender Hasta donde ha llegado El alcance Y la ambición De la humanidad Vamos a tocarlo Para despedirnos Una de las cosas Que yo quería venir a ver A Rusia Desde hace muchísimos años Ya había escuchado Hablar de esto Siempre me pareció Algo muy interesante Y fue un recorrido largo No me he bañado En dos días Por estar en las carreteras Haciendo este recorrido Me da pena admitirlo Pero es parte del viaje No porque no quiera Sino porque no he podido Ha sido complicado Aquí lo estamos tocando Valió la pena El monstruo Del mar Caspio Qué interesante rastro Que nos dejan Los soviéticos En estas playas A verlo al monstruo Lo logramos My friend Es pasiva Es pasiva My friend Lo logramos Mi hermano Es fidania Y todo el cuento La babushka Y la cosa Y el monstruo Ahí en las espaldas Uff Qué aventura Adiós monstruo Un gusto conocerte La tierra sin internet Dentro de las montañas No hablo ruso Voy a usar esta aplicación Para hablar con vos ¿Puedo comer el melón Aquí en el sofá? Sí 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 Nos van a cortar una frutica Y nos la vamos a comer ahí En ese sofá Que no pareciese Que tuviera pulgas Pero que se ve bastante confortable Un placer Mi amigo con la cámara Es para ti ¿Para ti? Sí Vamos a tener toda la placer Para ti amigo Gracias 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 amigo Gracias Es pasiva El amigo aquí No me quería recibir la plata Imagínese A mí ya me habían dicho Que eso podía suceder En esta región Que usted compra algo Y no le reciben la plata Por ser extranjero Entonces lo que hicimos fue Comprarle la patilla completa Y para que me recibiera la plata Le dije Córteme otro pedacito Entonces Me tocó negociar Para que me recibiera el dinero La gente de aquí A mí sí me habían advertido Por la aventura Salute Fue todo un éxito Esta aventura Salute my friend En las provincias rusas Espero que les haya gustado Este recorrido Que se hayan divertido Que hayan aprendido Que hayan conocido Algo diferente Yo sin duda Me voy de aquí Con una muy linda experiencia De haber conocido un lugar Que jamás pensé Que fuera a conocer Comiéndome esta patilla En un sofá Que jamás pensé Que fuera a encontrar Con unos parceros Que he hecho en el camino En la ruta Gracias muchachos Por la compañía Está buena la patilla Nos vemos en el próximo video Muchachos Saludes a la babushka Chaole ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!